Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante, vaya golazo. Ahora empieza un partido nuevo, espero que sea uno más abierto. Es un auténtico depredador del área. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ha jugado a la lotería esta semana seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. Gracias.